Scorpion ¿Me buscas, Scorpion? Busco mi próxima presa Has encontrado tu fin Round 1, fight Round 2, fight Round 2, fight Contempla mi poder Scorpion wins ¿Eres Scorpion retornado? Soy lo que siempre he sido Eso no responde a mi pregunta Round 1, fight Arnie, Twitter Get over here Get over here Arnie, Twitter ¡Suscríbete al canal! 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 Fatality. No estoy contento, Scorpion. Tu ira no es comparada con la mía. Eso no me calma. Round one. Fight. Fajito. Get on! Are you ready? No. The sword. No. The sword. The sword. Heads d est a fin. Round two. Fight. Uh. No. Turför. ¡Suscríbete al canal! 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 Scorpion wins. Fatality. Scorpion. No esperes derrotarme. La arrogancia será tu perdición. Round one. Fight. No me impresiones. I am the future. I am the future. Banini. Get over here. You will be the first time. ¡Round 2! ¡Fight! ¡Mani! ¡En rodillas! ¡Mani! ¡Mutality! ¡Arminiota! Scorpion wins. Yo también fui un retornado. ¡Luchamos todo con todo! ¡Ya no! Round 1. ¡Fight! ¡Mani! ¡GET OVER HERE! ¡Arminiota! ¡Este es tu fin! Round 2. ¡Fight! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fight! ¡Suscríbete al canal! ¡Me cansé de esto! Scorpion wins. La Sombra Vengativa ¡Fracasarás, caído! El fracaso es de seres inferiores. Round 1. ¡Fight! ¡Arte, Ketan! ¡Arte, Ketan! ¡Arte, Ketan! ¡Arte, Ketan! ¡Arte, Ketan! ¡Arte, Ketan! Round 2. ¡Fight! ¡Arte, Ketan! 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 ¡Tiemblen ante mí, mientras absorbo el poder de la tierra! ¡Final round, fight! ¡Final round, fight! ¡Final round, fight! El remordimiento por haber propiciado la resurrección de Shinnok acongojaba a Scorpion. Su deseo de venganza había puesto a la tierra al borde de la destrucción. Scorpion ofreció hacerse el Harakiri para lavar su ofensa, pero Raiden sugirió una alternativa más provechosa. En lugar de la muerte, Raiden condenó a Scorpion a vivir. Le insufló una pequeña parte del poder del Jinsei y lo unió a la esencia de la tierra. Scorpion y su clan, Shirai Rai, protegerían al Jinsei y a la tierra para siempre. ¡Final round, fight! ¡Final round, fight! ¡Final round, fight!